En el municipio de Marinilla también se ve una buena reactivación de algunos sectores de la economía. Quedan estragos de la pandemia, como ustedes pueden observar al fondo, donde aún permanecen negocios cerrados. Pero en términos generales, el comportamiento de la gente es el adecuado, aunque las autoridades recomiendan que se mantenga la implementación de los protocolos de bioseguridad. Cuando vamos por la calle, si una persona tiene tapabocas, te voy a ir a esa persona. Si entro a un supermercado y una persona no tiene tapabocas, me debo de retirar. Si entro a un negocio y no me exigen las medidas de bioseguridad que nos tienen que exigir, no debo de entrar a ese negocio. Debo de utilizar otro servicio en alguna otra parte, pero donde no estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad, están poniendo en riesgo mi vida y la vida de mis familiares. El municipio de Marinilla empieza ya su actividad económica. Esto creo que la gente está muy optimista y ante todo yo creo que veo a la gente con mucha responsabilidad, con el distanciamiento, utilizando el tapabocas y también tienen su alcoholcito y los veo muy juiciosos. Gracias. 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 Gracias.